Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Echando Rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para jugar al fútbol. Eso es falta y tiro libre. El portero le pegó, verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Marcos Díaz. Wilson. Recibe el balón. Seresta da buena o no. Tiago. Cuidado que es muy buena. Marcos Díaz. Aprovecha el espacio abierto. Mohamed Salah. ¡Qué golazo! Pensados o no, estos tiros a portería son siempre una pesadilla. Está claro que al portero lo tapó su defensa, que estaba enfrente de él. Sin lugar a dudas tardó en reaccionar. El gol, eso sí, no se lo quita nadie. Se pusieron en ventaja bien rápido. Hizo el silbatazo por una falta. Elegante barrida la sacó tranquila y con muchísima rigencia. ¡Espacó el balón! ¡Y ahí le quedó el remate otra vez! ¡Despejó un balón peligroso! Así que el único gol del partido marcó la diferencia. Y estamos 1 a 0. ¡Peloto al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La tiene en el centro! ¡Puede venir el gol! ¡Mohamed Salah! ¡La mete por ahí! ¡Se emplea a fondo! ¡Se pegó directo! ¡El portero en el fondo! ¡Se la puso fácil al portero! ¡Un buen intento! ¡Pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta! ¡Es una buena oportunidad esta! ¡Ese balón se fue! ¡La pelota era larga y aparte el acotamiento es intenso! ¡La recupera! ¡Mohamed Salah! ¡Busca colarla! ¡Recibe el pase en el área! ¡Qué buen robo de Badón! ¡Tienen que aprovechar esta oportunidad! ¡Jugado en corto por Arnold! ¡Gran oportunidad! ¡Estaba frente al arco! ¡Mierda hermano! ¡Ya vimos que le pegas con un cierre! ¡Pero esto no se gana a base de cañonazos! ¡Hay que meter la bocha entre los tres postos! ¡Se ha hecho un cierre! ¡Suscríbete! 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 ¡Una dura jugada pero muy, muy limpia! ¡Qué buena bola le han colocado! Buen despeje, enorme despeje La recupera otra vez Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Este equipo de Eduardo Martinoli ha marcado el ritmo del partido Y sus jugadores han entendido muy bien Casi casi como usted y yo en la narración El juego está para cualquiera, solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar Aquí vamos de nuevo Veremos un partido más abierto sin duda Más por necesidad que por estrategia Acá va con el impacto Espectacular parada del guardameta No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo Y se topó con el corte Esta es la buena Y ahora la tiene Mohamed Salah ¡Mohamed Salah! ¡Cómo nos terminaron! Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque La clave está en presionar arriba Busca su delantero Están buscando penetrar Buscan hacer daño por la banda Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada La patea hacia adelante Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Intenta filtrar Se pega la banda y llega la pelota hasta él Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina por delante No, lo tienen que hacer de esta forma Y va para adelante Wilson Bien avanzando decidido Los rivales llegaron a durar Pero él nunca lo hizo Mitrovic Lo han casado sin libre Jugaron un poco retrasados La devuelve dentro ¡Esta fue buena! Robertson Busca su delantero Están intentando recomenzar la jugada desde atrás ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota Liverpool Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido Recibe el balón ¿Se le está la buena o no? Diago Cuidado que esta es muy buena Mete la pierna y le gana la pelota El árbitro observa su reloj ¡Se acabó el partido! Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Ambas defensivas y los porteros anduvieron con Tokio el día de hoy Pero al final todo se reduce a una acción de un segundo Y te llamabas Marta ¡Adiós! Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del Megetref este que tengo al lado del señor García Y Martinoli Gracias por su preferencia Muchas gracias doctor García Muy agradecido señor Martinoli Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias.